Pero sí son un ejemplo de lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid, no solo en la Sierra Norte, puesto que con todos los planes que hemos iniciado, calculamos que en esta legislatura podrán ser 50.000 viviendas nuevas, las que a precio asequible se podrán construir en la Comunidad de Madrid, de las cuales una cuarta parte va a ser promovida por el Gobierno autonómico. Para ello estamos contando con un enorme caudal de iniciativas propias y vamos a apoyar todas aquellas que nos ayuden a multiplicar la oferta de vivienda disponible. Vamos a trabajar sin descanso para ayudar a todas las personas que tienen dificultades extraordinarias para acceder a ellas, empezando por los jóvenes en su primera vivienda, un acceso muy complicado, tanto en alquiler como en compra, pero también para familias vulnerables que están pasando situaciones extremadamente difíciles y en algunas ocasiones no consiguen llegar a ello. Para lograr estos objetivos, una de nuestras apuestas es la vivienda social y por eso tenemos el compromiso de construir 1.600 nuevas viviendas que se van a incorporar al patrimonio de la Agencia de Vivienda.